de las categorías. Están empezando con esa tecnología, turbodiesel híbridos, más o menos. Creo que estaban probando entre diésel y metano, tal vez. Sí, sí, sí. Escuché por ahí. ¿Y sabes qué me gusta mucho también? Quememos Rojas, Mario Domínguez, hayan regresado a correr con Niki. A las celebridades. A las celebridades. Es que son coches que tienen un alto desempeño, tienen casi 500 caballos de fuerza. El carro de los coches es fuerte, ¿no? Sí, sobre todo el open wheel, que es lo padre del coche, que sientes el aire, la cabeza y todo eso. ¿Cuántas personas llegaron a la última carrera del autódromo, de Mothers? Creo que eran más o menos 170 mil. ¿100 mil? Fue lo que el registro dio 170 mil. Sin contar la realidad. El registro. Señores, eso se llama ser villamelón. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque, bueno, desgraciadamente nos hemos encontrado a muchos que no saben nada. Hay una nota acerca de esto, porque realmente es increíble. Nos encanta que vayan a los autódromos, que nos apoyen, aunque no sepan. Pero de ahí a que realmente opinen algo que no saben es mejor. Te voy a decir una cosa. Yo creo que los villamelón son buenos. Y lo dijo la damita fuera del aire. Cualquier aficionado a cualquier deporte empieza haciendo villamelón, se acerca, se hace esto y se empieza a atrapar. Y es lo que necesitamos, que la gente vaya a los autódromos y les gusta. Y nos acaban corriendo. Y nos acaban corriendo. Y nos acaban corriendo. Espérame, espérame, como el señor del panzón. Pero mira, lo que quiero... Mi mamá se enoja si me dices así. ¿Ah, neta? Disculpe, señora, no lo vuelvo a insultar a mi gordito. Me dijo, ay, ese gordito feo también, qué sé qué. Qué sé qué. A ver, a lo que quiero ver. Mariana, tú hiciste unas preguntas en las entrevistas hace un mes, y cacho, cuando vino antes de venir a la fórmula. Exactamente. No, y en la fórmula 1, en el panzón, que te decían cosas extrañísimas, ¿no? Adrián Fernández, Mario Domínguez, o sea, que si se preparaban bien, podían ganar. Sí, pero como bien dice Hugo, yo creo que todo el mundo se acerca, intenta aparentar que sabe, porque así es el mexicano, o el humano, o quien tú quieras. Pero finalmente así se van haciendo los debates, y llega alguien que te dice, no, así no es, te corrija y te va enseñando. Es que otra cosa es la que dice Hugo, que todos somos villamelones al empezar en este deporte, o en el que sea. En cualquiera. Espérame, pero una cosa es empezar y no saber, y otra cosa es opinar, güey. Y todo el mundo quiere decir, oye, llega una cámara, la damita entrevistándote, oye, ¿qué opinas de shorts? Los cinco minutos de fama, sí, totalmente. Y luego agarras y dices, bueno, ni modo que quedes como tonto ahí frente a la damita, tú tienes que inventarte algo, ¿no? No, pero es que es por eso, o sea, yo entiendo, es más, les voy a poner a todos ustedes el mejor ejemplo. Casi todos los patrocinadores, cuando llegan su patrocinador nuevo es Villamelón. Y van con, ay, las carreras, y después, puta, ya no dejan de ver ni las carreras, pero no opinan. Pero qué tal venden ropa de Ferrari, qué tal venden ropa de Red Bull y todo, pues eso conviene. Sí, todo el mundo no lo informado y no saben ni quién es su piloto. Para vender todas esas cosas. Pero yo creo que estamos mal. El Villamelón es el que habla por hablar, y otra cosa es el fan nuevo. No, no sé. Yo creo que... Porque vemos la nota y ahí decidimos. Órale, la nota es la que van a soltar si siguen comprando esas cosas de Mac Chandals. Ahora estoy aquí con Mau Anaya, que espero que saque la revancha por todos los fans que no han sabido contestar. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? También muy bien. A ver, Mau, ¿cuántas categorías hay en la Copa Modern? Son... Seis categorías. Oye, y generalmente tú en Nascar andas chambeando, acá te veo más relajadito, ¿qué andas haciendo por acá ahora? Sí, bueno, en Nascar estoy en el equipo de Hugo Oliveras, con el coche de Luis Felipe. Y bueno, aquí en Moders, pues corro, pero bueno, no tuvimos hoy un buen día, entonces aquí echando un ratito trago en la suite. Un ratito trago que lo puso ahí atrás antes de empezar la entrevista. Ustedes me vieron, pero yo sí. No, no graben para acá. Muy bien, Mau, para que vean que hay aficionados, pero también hay muchos conocedores en la Copa Modern. Sí, exacto, no hay que hacerle todo. Muchas gracias, Mau. Que estén bien, bye. Este, sé que van a competir, quieren ganar el primer lugar y pues aquí estamos apoyándolos. Oye, ¿y sabes en qué categoría corren? Sí, en... me parece que es la turismo. Ok. Oye, aparte de venir a estas carreras, ¿a cuáles otras has sido? He venido varias veces aquí al autódromo apoyándolos y en otras temporadas. Ok. ¿Cuál es su pista favorita del mundo? Yo creo que la de Monaco. Ok, ¿ya ha ido allá o la ha visto por la tele? No, la ha visto por la televisión. Habrá que ir pronto, ¿no? ¿Eh? ¿Habrá que ir pronto? Claro. Oye, platíqueme de la Copa Moders, ¿por qué vino por acá el día de hoy? Eh... porque conozco a unos pilotos. Ok, ¿y a quién me van a apoyar? Al doctor Valles. Juan Manuel, a mí hay algo que me llama la atención. Las carreras están ahí atrás y tú estás aquí echándote la hamburguesa, ¿por qué? Porque soy bien dragón. ¿Y las carreras qué? Bien, gracias. No, de hecho ahorita vamos para allá, sí. ¿Y a quién vas a apoyar? Este... al que pase. Ahora sí que al que gane. ¿Al azul o al negro o qué? No, primero tengo que checar. Es que ahorita no sé quiénes están ahí en el circuito. Entonces, primero me entero qué onda y después diré, ay, pues sí los conozco igual y ni los conozco, entonces... Pero al menos, ¿sabes cuántas categorías hay en la Copa Moders? No. No, pues muy padre, un ambiente familiar. Este... nosotros venimos apoyando al Dara Racing. Y la verdad es que la comida, el servicio de aquí, el autódromo quedó padrísimo. Y pues nosotros disfrutando del evento. Oye, ya que te invito a un piloto, cuéntame, ¿cuántas categorías corrieron el día de hoy? ¿Cuántas categorías corrieron? La TS1, la TS2, la Superlight y creo que nada más. Oye, y ya para terminar, ¿cuánto es 4 por 8? 32. ¿Listo? ¿Cómo te llama? Alan Tostado. Alan, ¿cuál es tu categoría favorita de la Copa Moders? No le sé la neta, ¿por qué te vienes? Yo vine al Hospitality. Ok, ¿y qué hay en un Hospitality que te llamó la atención? Pues la gente, mis amigos, conocidos. Y a ver, ¿cuántas categorías hay el día de hoy en la fecha de la Copa Moders? Creo que 5. Ok, ¿y de esas 5? A ver, díganme 2. TC200, TC2000 y Chevy Racing, algo así se llama. Ok, oigan, ¿y por qué decidieron venir hoy a esta carrera en el domingo? Eduardo Gamboa, que es el corredor del número 14 de la TC2000, está muy amigo de nosotros. Y nos hizo el favor de invitarnos. Y pues aquí estamos apoyándolo. ¿Qué es lo que más les ha gustado del evento? Las instalaciones, la comida y la atención, más que algo. Oigan, ¿y cuál es su categoría favorita de automovilismo del mundo? Fórmula 1. La Fórmula 1. ¿El piloto favorito? Viejo o de los nuevos. El que tú quieras. Alton Senna, me gusta, y Niki Lauda. ¿Y acá? Niki Lauda también. Buenísimo, pues sí supieron un poquito, muchas gracias. Señores, enorme, mi damita. ¿Por qué era la pregunta? Dama, dama, mis respetos, ahorita te acabas de pasar encima de Ere. No. Sí, porque aparte Ere le ofendió. Y la verdad es que me divierto mucho haciendo Ere. Acuérdate que Ere hace rato fuera del aire. Sí, sí, soberbia, ¿no? Sí, soberbia. Eres soberbia. Ustedes que discriminadas a la gente. Oigan. Llego ya al final, caray. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo tengo que reconocer a los dos güeyes que te la dijeron derecha. No, yo ni sé nada. Yo vengo aquí al hospital y te chupar, ¿no? Yo vengo con mis cuates, vengo a comer y vengo a lo que venden. Aquí vienes, no sé. Y este último que te dijo, no, venimos a apoyar al corredor, porque va corriendo. Sí, sí, al corredor. Del auto número 14. De la TC2, ¿ok? ¿TC200? De la TC200. De la TC200. Estos que no sabían que ya había tronado el motor y se fue a su casa. Sí, sí, sí. Aparte, se apoya desde la mesa, ¿no? Se apoya desde la mesa con el caso. ¿Qué por lo que más tuvo todo el evento? La tensión, las instalaciones y la comida, ¿no? Y por qué no puedo decir las edecanes. Pero también hubo muchos que inventaron. Esa es la parte del villamelón que nos da risa. ¿Y qué todos hacemos? Como dice Hugo de vez el cuadro. Que inventaron categorías. La TC1. No, o sea, la light. La light. La light. Lo dijo con tanta seguridad esta señora que... Dudamos. A su verdad que... ¿Cómo yo? ¿Existe? ¿No existe? Volteamos a ver al pato y dijo, no, no existe. Dice que no es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? La seguridad, sí, sí, sí. Señores, bueno, hasta aquí con los villamelones. Y ahora vamos a un corte comercial. Que si yo fuera villamelón, diría, son de los que hacen que llegue mucho dinero a este programa, ¿no? Es correcto. Totalmente. ¡Ay, se ven por acá! ¡En las clases! ¡Ay, se ven por acá!